Anhelo Señor, estar en tu presencia y sentir que me abrazas y consuelas mi corazón Eso es Anhelo Señor del segundo disco Metro Noticias Muchas gracias mi amigo, mi estimado Y de veras me siento complacido, bendecido sobre todo por Dios Y con nuestra gente que desde ya que nos están viendo Muchos saludos para todos ustedes, César Andino desde Nicaragua ¿Verdad? Nicaragüense Nicaragüense por gracia de Dios Pero ahorita nos encontramos en el país de Honduras Por la gracia y el poder de Dios Pues con ustedes los hondureños Y ahorita soy hondureño Y como bien lo decía, pues gracias a Dios Trabajándole a Dios conforme La buena voluntad de Él que nos ha llamado A hacer el trabajo de Él, hermano ¿De qué lado de Nicaragua estoy perteniendo? Pertenecemos a Madrid Un lugar que le llaman San Juan de Río Coco De Madrid, Somoto Nacido, fecha, año, día Bueno, el día, un 4 de enero de 1991 Estamos joven, así dicen 31 años de edad 31 años de edad O sea, es decir, esta carrera viene empezando Se puede creer que viene empezando Porque esto entre más se hace Como que más quiere uno Eso es parte del amor y la pasión De desarrollar lo que uno anhela Y lo que Dios pues nos ha permitido Y nos ha llamado a hacer Hábleme de cómo empieza esta carrera musical Sabemos que todo tiene su inicio Y de igual forma a veces algunos inicios son trágicos Pero cómo inicia esta carrera musical Inicia, lógico, como cristianos que somos llamados de parte de Dios Inicia por un llamado que Dios nos hizo Por un llamado que Dios nos hizo A trabajarle, a cantarle, a exaltarle a Él Y como ya decía usted Momentos trágicos, difíciles Que enfrentamos muchas veces en la vida Pero que cuando somos llamados de parte de Dios Yo sé que la gente cristiana que nos está viendo Al igual, algunos que no son cristianos Pero entienden que nada se puede hacer Si no es por la voluntad de Dios Yo pienso que cuando somos llamados de Dios Entonces no importan los tiempos trágicos que haya Entonces todo lo hacemos por amor Y con la buena voluntad de Dios Directamente, esta pregunta siempre la he hecho Cuando yo entrevisto a personas, artistas Artistas netamente cristianos ¿Usted inició cantando música cristiana? Es decir, antes cantaba música secular ¿Participó en eventos o algún otro tipo de actividades? ¿O directamente usted tuvo el llamado desde un inicio A participar en la música cristiana Y decir, soy de Cristo y cantaré solamente para Él? Aún cuando no había tenido el privilegio De grabar en un estudio Música cristiana Siempre tuve el privilegio de hacerlo en los colegios Pero con cantos cristianos Es más, en el lugar En una comarca donde siempre he vivido Que pertenece siempre a San Juan de Río Coco Ahí se encontraba una señora Con un bar, una cantina Y ella nos invitaba a cantar con un mariachi Que por cierto el mariachi ¿En música cristiana? En música cristiana En un bar Ella nos invitaba a cantar con el mariachi El mariachi era católico Yo estaba bien chavalo Y recuerdo que la señora siempre me decía Andino, yo quiero que vayas a cantar el canto que tanto me gusta Cantábamos una alabanza ranchera Que dice Los niños que son de Cristo Le cantan siempre con mucho amor Cántela Es un género como ranchero Más o menos Los niños que son de Cristo Le cantan siempre con mucho amor Algo así como estilo de los que canta Pedrito Fernández Y entonces lo cantábamos en ese bar Que para la gloria del Señor Hoy ya no es un bar Ya no es una cantina Sino que la familia está convertida al Señor Una iglesia casi entonces Una iglesia Gracias a Dios Muy bien Entonces Bueno Sí Directamente entonces inicia cantando música Música cristiana Cristiana directamente Ahora ¿Cómo Tomas la decisión De hacerlo ya De manera profesional? Porque lo estás haciendo de manera profesional ¿Cómo ¿Cómo inicias de manera profesional? Bueno en la vida venimos aprendiendo Venimos pasando procesos Y la vida nos viene enseñando Según la referencia de trabajo que hagamos O que tenemos Nos viene enseñando Y sobre todo pues Dios nos viene capacitando Día a día Y esto para mí pues Hay mucho de qué contar en esto Porque Sobre todo Ha nacido en mí El querer Hacer las cosas para Dios La palabra del Señor dice Que todo lo que hagáis Lo hagáis Que se haga como para Dios Y no como para los hombres Quiere decir Que lo de Dios es muy especial Y aunque no lo hemos aprendido todo Porque en esta vida nunca Deja de aprenderse Yo pienso que hasta que uno Parte de la tierra De la vida Y todavía va Deja de aprender Entonces Ya la idea Con respecto a la pregunta De ir haciendo algo más profesional Es por lo mismo Que nos hemos ido empeñando Sacrificando Esforzándonos Y pues Dios ahí va Capacitándonos Gracias a Dios Muy bien Algún par de preguntas rápidas Preguntas rápidas Respuestas rápidas ¿Es casado? Gracias a Dios Sí ¿Cuántos hijos tienes? Uno De diez añitos ¿Solo uno? Muy bien Después seguimos Con las preguntas rápidas Ya volviendo al tema Le pregunto esto Porque siempre La gente que nos ve Quiere conocer Quiere conocer De la persona Que están viendo La entrevista Y más si es Un artista preferido Porque siempre hablamos De nuestro artista preferido Seguramente van a querer saber Detalles como eso ¿Cuántos materiales tiene ya? Es decir ¿Discográficos? ¿Ha hecho discos? Me decía Extra Cámara Que cinco ¿Cuáles son estos discos? ¿Tienen su nombre? Actualmente Están grabados Cuatro volúmenes Disco ¿Verdad? Como estamos hablando Y en el cuarto Pues está Cada disco Se compone De diez canciones De diez alabanza Pero en el cuarto Hay un material De veintidós alabanza Que al haber Querido sacarlo De dos Para que se hubiera Marcado el número cinco Hubiese sido así Pero tomé la decisión De dejar Todo Envolucrado En el mismo Cuarto disco Entonces tenemos El primero Que es titulado Roca Inmovible El segundo Es titulado Anhelo Señor El tercero Es titulado Guíame Y el cuarto Que se hizo Es titulado Un proceso De estos cuatro discos Quiero que Siempre hay una Una de las canciones De cada disco Que se destaca más Eso sin duda alguna Que me mencione La más destacada O la corea Por lo menos De todos los volúmenes Un pedacito Son cuatro De cada disco Mercante La más destacada Que usted considera Que más se destaca Del primer disco Roca Inmovible Lógico Roca Inmovible Dice el coro Por eso no le temo a nada En Cristo vivo seguro Él nunca me dejará Él siempre ha sido fiel Tengo mi casa fundada Sobre la roca Inmovible Por eso se llama Roca Inmovible Fue el más El más preferido De la gente Y gracias a Dios Por eso tenemos El otro que es Disco Anhelo Señor También Anhelo Señor Fue el destacado Para que la gente Le gustara más Se dice Así El coro Anhelo Señor Estar en tu presencia Y sentir Que me abrazas Y consuelas Mi corazón Eso es Anhelo Señor Del segundo disco ¿Lo has escuchado? Qué bien Bueno Este está otro Que se llama Del tercer disco El más destacado Del tercer disco Creo que fue Si temor a equivocarme Amor Profundo Dice el coro De Amor Profundo Es bien alto Pero Yo pienso que la gente No se escucha Aún si lo hacemos En un tono bajo Dice El coro De Amor Profundo Amor El que Cristo Me ha dado El cambió Mi dolor El me dio De su paz Y me hizo Feliz Son gruperitas Ese Amor Profundo Y tenemos Del cuarto disco Un proceso Dice el coro De un proceso Mira lo que tienes En mano Hijo mío Le dije A Moisés Es lo que te digo A ti Y no te puedes Esconder Ahí estamos Gracias Tenemos otro Anexado al cuarto disco Que son ya música Regional Música Lo vemos más inclinado En este tipo De géneros Géneros muy mexicanos Por cierto Gruperas Este no nos manejo yo Pero seguramente Este nos va a explicar Claro Tenemos otro Anexado Por eso decía Que el número cuatro El volumen cuatro Tiene Tiene más de diez Son dos en uno Pero lo que Lo quisimos dejar así Verdad Como el número cuatro Están otras alabanzas Por ejemplo La fe Alfa y Omega Y algo otros más Alfa y Omega Es algo bien mexicano Algo bien Norteño Tex-Mex Podemos decir Verdad Y lo que es La fe Que es estilo Género Duranguense Alfa y Omega El principio Y el final Eres Dios Con mi potencia Toda esta música Se encuentra en Youtube Toda En Youtube Toda la música De César Andino ¿Cuántos videos tiene? En video Tenemos Un canto Que se llama La fe Tenemos Alfa y Omega Tenemos Un proceso Hay otra alabanza Que se llama Enamorado Todas esas Están En video Alfa y Omega La fe Un proceso Enamorado Razones Su grandeza Seis Si creo que Habían recuerdos Seis videos Todos esos videos Grabados De manera profesional Es decir No lo típico Que nosotros Grabamos un video Y lo subimos Si claro De manera profesional Muy bien Hablemos un poco Del tema Del Del apoyo Del apoyo Que está teniendo Obviamente en su país Para iniciar Aunque se dice Que nadie es profeta En su tierra Y obviamente El resto de los países Donde usted ha llegado Hasta donde ha llegado Con su música Que usted O por lo menos le han dicho Escuché tu música Allá por Estados Unidos Allá en Europa Y Que tanto Que tanto Porque realmente Yo sé que ustedes No lo hacen Con la intención De enriquecerse Además esto No enriquece a nadie Se lo digo Con experiencia Pero Como hombre de Dios Como soldado de Dios Usted necesita Económicamente Para poder llevarle A esa familia En su casa Y obviamente Necesita que ese apoyo Llegue ¿Cómo hace para todo esto? En mi vida personal He tenido una experiencia Muy grande Sobre todo Con el sobrenatural Mi Dios Por eso yo Decidí grabar A ese canto Que dice Alfa y Omega Que ya sabemos Que Alfa y Omega Aparece en la Biblia Y significa Principio Y fin Entonces De ese principio y fin Depende Mi llamado Y que gracias Gracias a Dios Porque se ha metido Esta gracia Que Dios nos ha dado Se ha metido En muchos corazones Hablo en mi Nicaragua Casualmente De aquí Gente de Honduras Hay gente Que nos escribe Igual de Estados Unidos De República Dominicana Gracias al Señor Nos escriben Y muchos países Panamá Costa Rica Y siempre la gente Está motivándonos Y está diciéndonos Es más Hasta milagros No hace mucho Una hermana De España Nos llamaba Donde le iban A hacer una operación Que le llaman Corazón Abierto Y ella recibió Un milagro A través de una alabanza Que Dios nos regaló Entonces Con respecto Al apoyo Con esto Ha habido gente Que si siempre Muy amable Nos han brindado Su mano Motivándonos ¿Verdad? Porque la razón Es que Hay una manera De ayudar A quien debemos De ayudarnos Simplemente Con dinero De repente Salió una palabra Poderosa Que te dice Sigue adelante Me gusta lo que Estás haciendo Ese es un gran ánimo Pero que claro Si somos necesitados También De todo lo que Corresponde Llega Gracias al Señor Llegan Al igual Pues he tenido El privilegio De que Hay discos Pues que Dios Ha tocado A personas Y han sido Patrocinados Han sido Patrocinados Nunca Lo he acostumbrado A decirle A alguien Y regálame Una No, no Nada que ver Pero si Cuando han llegado Y dicen Fíjate que Dios Me hace sentir Esto y esto Andino Se puede Pues dejamos El tiempo Para hacerlo Porque en primer lugar Todo se hace Para Dios El Tema de De apoyo Por parte De las De las grandes Empresas Ha recibido Un tipo de apoyo Es decir Promover Que se yo Conciertos Publicidades Ahorita estamos Anexados A una empresa Que se llama Odres Nuevo Music Odres Nuevo Se encarga De darnos La publicidad Verdad Y En lo que son Fotografías Videos Y Igual El empeño Por hacer los videos Son ellos Quien pagan eso Ha tocado En la carrera Ha tocado Guantarambre Demasiada Buena pregunta Demasiado Demasiado Desprecio Mojada Sol Caminadas Hasta 12 horas A pie Caminando Dormir En trojas de maíz Así le decimos En Nicaragua No sé como lo dicen acá Trojas de maíz Donde te dicen Vean No tenemos una camita Donde dormir Trepate a esa trojita Y dormís Ni más ni menos Verdad Así como Como exagerado Pero que es cierto Si toca Entonces Nos ha tocado De esa manera Como hay otros lugares Que si la gente Pues nos ha atendido De la manera condicional Que pueden ¿La peor experiencia Que ha vivido en la carrera? De 12 años Fui operado De la garganta Pienso que mi madre No me dijo Pero según yo Estudié Y analicé Y como decimos Nosotros En Nicaragua Tuve la curiosidad De buscar El expediente Médico Fui sanado De la garganta Por una cirugía Que me hicieron Del cáncer Aquí tengo Las cicatrices Donde fui Sometido a cirugía Con un especialista Y Dios dio Una profecía Que él Hacía ese milagro Porque Además de que fui Operado por una mano De un médico humano Pero que Dios habló Que no era necesario Que me hicieran la cirugía Porque Dios sabía Primero que el doctor Dios sabía Que era lo que yo tenía En mi garganta Y todo con el plan Según Dios De que El enemigo sabía Que iba a ir a muchos lugares A ganar almas A cantarle a Dios Porque siempre A través del alabanza He visto la mano de Dios Como se han convertido Las almas Para la gloria de Dios Sanidades Y Esa es la Creo que una experiencia Bien difícil Porque estuve Como en el Como un periodo De unos Dos meses Grave Bien mal Y luego pues Fui sometido a la Operación La experiencia positiva Seguramente hay mucha ¿Va? Que usted considera Y que se le viene a la cabeza Cuando alguien le pregunta Tu mejor experiencia Mi mejor experiencia Es que No puedo negar Lo que Dios Ha estado conmigo En las buenas Y en las malas Todo el tiempo Porque igual Yo me crié Nomás con el apoyo De mamá Me crié Con un padrastro Y Fue una vida Muy difícil Pero Dios Estuvo sobre todo Conmigo En todo tiempo Ha estado hasta ahorita ¿Qué le diría A nuestros televidentes En este momento Bueno De mí sería que El mensaje de Cristo Decirle de que Más con los tiempos Que estamos viviendo Que hay que buscarlo De corazón Hay que someternos En la economía Demasiado ¿Ha bebido alcohol? No ¿Fumado? Jamás ¿Nunca? No Gracias al Señor No Me tiene guardado Está ahí Porque Dios me marcó Para su servicio Gracias al Señor Me rescataste Me perdonaste Y me compraste Cuando no Valía nada Me rescataste Metro Noticias